Mediante comunicado de prensa, Ecopetrol rechazó los tres atentados realizados durante el fin de semana a la infraestructura petrolera, pozos adscritos a la gerencia de la Sira Infantas y a la gerencia Campoteca Cocorná. Rechazamos los últimos eventos ocurridos en el Magdalena Medio en las últimas semanas, en los que por acción de terceros se ha visto afectada nuestra infraestructura petrolera, colocando en riesgo a las personas, el medio ambiente y la propia operación de Ecopetrol. Son tres eventos, dos ocurridos en la gerencia de la Sira Infantas y uno ocurrido en la gerencia teca. Siendo el más reciente, el ocurrido en la línea de flujo del pozo Infantas 3357, en los que particulares causaron daño a la línea y causó la afectación de un bajo indable contiguo al pozo. Estos actos vandálicos, según la estatal petrolera, se realizaron con machetes y ceguetas, atentando no solo contra la empresa patrimonio de los colombianos, sino contra el medio ambiente. No obstante, los daños causados en los pozos 3357 de la línea Poliflow, la Sira 1885 y Campoteca Cocorná ya fueron controlados por personal especializado. Personal de Ecopetrol continúa en la zona afectada.